Incluso, hay quienes le han dicho directamente que es un débil e insoportable, tal y como lo expresó en sus redes sociales, donde respondió a un internauta sobre estas acusaciones. El usuario le recordó su paso por el Real Atichou la isla, donde sus compañeros lo encasillaron como alguien a quien es difícil tratar, pero contestó con humor y dijo que esta situación a él no le interesa, mientras esto le reditúe y gane más dinero que sus compañeros. Cabe recordar que estos señalamientos salen a colación días después de que saliera de ventaneando para cumplir su sueño de conducir en Venga la Alegría, donde todavía no lo ven con buena química con sus compañeros. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.